En Medellín se rodará la película de la Santa Madre Laura Montoya. El proyecto que está en fase de preproducción requiere una inversión económica de 6 mil millones de pesos, por lo que buscan apoyo de los empresarios. La producción se realizará en Antioquia con la dirección del Santuario de la Madre Laura. Con proyección internacional, la película pretende retratar la vida y obra de la primera Santa Colombiana. No vamos a hacer una película religiosa, vamos a hacer una película sobre una mujer. Sobre una persona que, sin importar cuál era su orientación religiosa, es una mujer que puede servir de ejemplo. Quienes inviertan tendrán beneficios tributarios. Ha sido aprobado ya como un proyecto nacional, lo que nos da un carácter, que te digo, de transparencia para los donantes, primero que nada, a los empresarios, y segundo, el beneficio tan bueno, digamos, para los empresarios, de un 165% del valor real donado. La Alcaldía de Medellín apoyará por medio de la logística y permisos de rodaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!